El iPad es un dispositivo ideal para distribuir información multimedia, como puede ser el caso, por ejemplo, de esta revista. Sin embargo, si dejamos una serie de iPads en un entorno público, lógicamente correremos el riesgo de que más tarde o más temprano algún usuario pulse el botón de inicio y acceda a toda la funcionalidad del iPad. Lógicamente, no vamos a querer que esto pase, pero ahora, con la última actualización del sistema operativo, el iOS 6, será posible distribuir iPads que funcionen como bloqueados utilizando solamente una app. Vamos a aprender cómo hacerlo. Para empezar, entraríamos dentro de los ajustes del sistema y dentro del apartado general tendríamos otro apartado extra, que sería el de accesibilidad. Bien, dentro de accesibilidad tenemos una opción nueva llamada acceso guiado. Vamos a tocar en el botón de acceso guiado y cuando activamos esta opción podremos pulsar en el botón definir código y vamos a definir un código de bloqueo o desbloqueo de la pantalla. Una vez que esté definido, ya estamos en condiciones de empezar a usar este acceso guiado. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente, voy a acceder a la revista multimedia que estaba ojeando y para hacer que el iPad funcione bloqueado solamente con esta revista, tocaré tres veces en el botón de inicio, tres veces seguidas, lo que sería el equivalente en el ordenador de hacer un triple clic. Aparece entonces el interface de acceso guiado donde podremos bloquear no solamente el que no se pueda salir de esta aplicación, sino también que no sea sensible al tacto o que no sea sensible al movimiento, es decir, al acelerómetro. Una vez que lo hubiéramos configurado, tocaríamos arriba a la derecha en el botón de iniciar y ya tenemos el iPad bloqueado para ver solamente esta aplicación. Es decir, ahora por más que pulsemos en el botón de inicio, el iPad nos va a informar de que estamos con el acceso guiado activado y no podremos salir de esta app. Incluso si dejamos el iPad en reposo y lo volvemos a iniciar, volveríamos nuevamente a la aplicación y no podríamos aparentemente salir de ella. Lógicamente, para desbloquear esta situación habría que volver a pulsar tres veces en el botón de inicio y conocer, por supuesto, el código de desbloqueo. Si lo conociéramos, podríamos finalizar el modo de acceso guiado y recuperar toda la funcionalidad del iPad. De este modo, a partir de ahora y con el sistema 6, se abre la puerta a todo un mundo de posibilidades como repartir iPads en restaurantes, hoteles o ferias, y que los usuarios puedan utilizar solamente la aplicación para la cual está diseñada. ¡Suscríbete al canal!